No, no, no. Necesito sacármelo. ¿Estás loco? No, espera, Logan. Te vi morir. Jamás me equivoco. Siempre acierto. No siempre. No sabías que el viejo iba a morir. Te dije que ibas a morir sosteniendo tu corazón. No puedo dejarla con esos asesinos, Yukio. Solo puedo ayudarla yo, pero no con esa cosa dentro de mí. Es un suicidio, Logan. Póngase a lo mejor. No, escúchame, Logan. Por favor. ¡Logan! No querrás ver esa parte. No, escúchame, por favor. No, no lo hagas. Escúchame. ¡Logan! ¡Logan! ¡A un lado! No des un paso más. Asesinó a tu maestro. También durmió con tu hermana. ¿Y ahora lo quieres salvar? ¡Logan! No veo nada. Siempre vas a ser una mendiga. Me enloqueciste. ¡Gracias! 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 ¡Logan! 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 ¡Logan!